¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno. Ya, buenas tardes, buenas tardes, Gabriela. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ya iniciamos la grabación. Voy a iniciar compartiendo la pantalla, ¿está bien? Buenas tardes, ¿cómo estás? Llegó la diversión, dice Ronald. Ya, pero ese es Ronald, porque también tenemos Ronald. Pero hay alguien que se apellida Ronald, ¿no? Es apellido, creo. Acá fue donde me hicieron esa observación. Lo decía Ronald. A veces lo veía. No, no fue con Ronald. Ah, entonces era en otro salón. Era en otro salón, apellido, igualito al nombre, y eran dos personas diferentes. Ajá, el que se convulsionó de risa. Sí, Ronald. Ya, muy bien. Ah, Alejandro, ese apellido, ¿no, Saray? Ahí está, Alejandro, Alejandro, Alejandro. Muy bien, chicos. Muy bien, vamos a trabajar. Claro, yo pensé que Alejandro era un nombre, ¿no? No, ese apellido. Muy bien, muy bien, chicos. Trabajemos semana 4. Alejandro, sí, Saray, sí, sí, recuerdo que la clase pasada hiciste esa observación. Me dijiste, profesora, mi nombre es Saray, mi apellido es Alejandro, ¿no? Así es. Muy bien, muy bien, chicos. ¿Qué tema vamos a trabajar? ¿Cuál es el tema? Qué graciosa. ¿Cuál es el tema? Sí, pues, sí, pues, eso pasa. Yo también decía, ¿no? Alejandro, y un adjetivo masculino, ¿no? Y ahí es donde me dijiste, Alejandro es mi apellido, soy Saray. Dígame usted, dice Fabricio. Dígame usted, estimada. Fabricio, por favor, ¿cómo que no sabes qué semana nos toca? Me pregunto, chicos, chicos, ¿cuál es el tema? Y Fabricio, mira qué me dicen. Dígame usted, estimada profesora, ¿qué tema vamos a trabajar? O sea, Fabricio, no revisas habla virtual. Fabricio, no revisa habla virtual. Ay, no, Fabricio, no, Fabricio, qué desilusión, qué desilusión. Así es, Stephanie, desilusión total con Fabricio. Fíjate, no revisa. Delegado, dice. ¿Él es delegado? Muy bien, delegado. Vamos a trabajar antonimia contextual. Sí, trabajemos antonimia contextual. Denegado, dice denegado. Ah, está trabajando léxico. Es denegado, o sea, ha sido rechazado. Bien, vamos a iniciar la clase y recuerden que estoy atenta a todo lo que escribe. A todo lo que escribe, muy bien. A todas las respuestas ante mis preguntas, a de repente las dudas que podrían generarse también. Estoy atenta acá leyendo, leyendo, así es. Muy bien, Sebastián, muy bien, Sebastián. Esa palabra no existe, estimado, no existe. Denegado sí existe, ángelo, denegado, rechazado. Rechazado. Muy bien, muy bien. Comencemos entonces. Antonimia lexical. Este tipo de ejercicios, este tipo de ejercicios que yo conocen. Por ejemplo, Fabricio, Fabricio. Te pregunto, Fabricio, dime el antónimo de feo. Fabricio, antónimo de feo. Dígame, yo, profesora, me dice yo. Y antónimo de feo, me dice, profesora, obvio. Me veo al espejo y yo digo, bonito. Ah, qué bien. Se miran al espejo, aparte bonito, ¿qué dicen? Alejandro, dices. Alejandro. Se miran al espejo y ¿qué dicen? Hermoso, profesora. Yo miro al espejo, me miro al espejo y digo, qué hermoso soy. Qué bonito soy. Qué bello. Qué bello. Muy bien. Muy bien. Tienen bastante, bastante autoestima. Tienen bastante, bastante autoestima. Está correcto. Está bien. Así es. Ah, ya. Se mira al espejo, Ronald, y dice, esa hermosura, ¿quién es? Qué gracia. Está bien. Está bien. Lo que ustedes dicen es muy bueno. ¿Sabes por qué? Porque fortalece toda tu autoestima, pues. Primero tienes que sentirte bien contigo mismo para que otros puedan apreciarte. No dependes. O sea, la forma como yo me sienta no depende de los demás, depende de mí. Así es. Depende de mí. Muy bien. Oye, es muy fácil, profesora. Es muy sencillo. ¿Ya? ¿Así nos van a evaluar? No. Nosotros trabajamos la antonimia contextual. Otro level. Pues otro nivel, ¿sí o no? Otro nivel, ¿sí o no? Ronald. Otro. ¿Ustedes están preparados para otro nivel? ¿Sí o no, Ángelo? Claro, ustedes pueden dar más. Y si yo les digo de repente, ¿ya? Qué, qué fea, qué fea noticia, qué fea noticia recibí hoy. Qué fea noticia. No me van a decir ustedes, profesora, el antónimo es bonita. Qué bonita noticia, qué hermosa noticia había. No. No. Primero tienes que entender qué significa aquí fea, qué fea noticia. Qué fea noticia. Claro, claro. Acá se entiende desagradable, profesora. Nos molesta esa noticia. Nos genera indignación. Desagradable. Entonces, el antónimo sería agra agradable. Así es, agradable. Es más, quiero practicar mi léxico. Yo podría decir que el antónimo de fea en esta oración es grata. Oye, qué grata noticia. ¿Por qué es grata? Porque significa que genera satisfacción. Nos genera alegría. Qué grata noticia, pues, que me informen, una vez que acabe el ciclo, que casi todos mis alumnos del aula 9, turno mañana, ingresaron. Ah, qué grata noticia. De verdad, para mí sería una noticia muy grata, ¿no? Que me digan, ¿sabes qué? Casi todos tus alumnos del aula 9 ingresaron. Dios la escuche. Dios la escuche. Para mí sería una grata noticia, porque a mí me generaría mucha satisfacción. Mucha satisfacción. ¿Verdad? Mucha alegría. No porque yo vaya a disfrutar directamente de lo que ustedes vayan a cosechar. Sino que me siento, como dice por ahí Jason, me sentiría bastante, bastante compensada. Así es. Vería que lo que se sembró, ¿qué obtuvo? Frutos. Que dice, no seas malo, pues, Fabricio. Fabricio, ¿por qué eres así? ¿Por qué eres así, Fabricio? Todos menos Alejandro, dice. No, Fabricio, no seas así. Está bromeando, está bromeando. Muy bien, sigamos por acá. Entonces, entonces, en antoninia contextual, tenemos que concentrarnos en el contexto. Qué fea broma, dice Sarai, qué fea broma. Vamos a colocar lo que nos dice Sarai. Profesora, qué fea broma. Qué fea broma. Aquella expresión de mi amigo, fea broma. Veamos. ¿Qué significa fe ahí? Precisión léxica. Apliquemos precisión léxica. Qué fea broma. Puede ser desagradable. Una broma desagradable. Pero todas las bromas, no hay ninguna broma que sea agradable. Las bromas no son agradables. ¿Sí o no? Las bromas no son agradables. Me dices incómoda, lo contrario sería cómoda. ¿Las bromas son cómodas? ¿Puede haber una broma que sea cómoda? Ah, por ahí ya están acercándose. Profesora, en este caso, él está revés. Ya está. De repente, pues, mi amigo, de repente mi amigo Alejandro, es muy susceptible. Puede ser susceptible. Entonces, yo considero que esta broma es pesada. Es una broma pesada haber dicho aquello. ¿Cómo entiendo acá pesado? Entiendo que esto rebasa los límites. ¿Por qué genera? Puede generar cierto, cierta incomodidad. Ustedes lo han dicho. Puede generar cierta incomodidad. Que si es lo contrario, que sea una broma, no me digan liviana. No vayan a decir liviana. No puede ser una broma liviana. Si pesado entiendo que ya genera incomodidad, ustedes lo han dicho. Entonces, lo contrario que sería, a ver, una broma que no transgreda, digamos, los límites, que sea moderada, una acertada broma. Las bromas no pueden ser acertadas o desacertadas. No pueden ser atinadas o desatinadas. Las bromas o rebasan el límite o están dentro del límite. Cuando estás dentro del límite, es una broma discreta. ¿Por qué? Porque se haya dentro de los límites. Claro, nosotros podríamos jugarnos algunas bromas. Pero que se hayan dentro de los límites. Que no genere, que no genere, ¿qué cosa? Que no genere, de repente, alguna sensación hiriente. Así es. Una disgustante broma. Ese término no existe. Muy bien, muy bien. Continuemos por acá. Vamos a ver. Entonces, antónimo lexical simplemente es oposición de palabras. Nada más. Bueno, el antónimo malo. Pero nosotros sabemos que los ejercicios de antónimo contextual nos enfocamos en el contexto, en la intención de la oración. Si les digo, chicos, ¿cuál es el antónimo de caliente? Todos van a decir, frío, profesora, obviamente. Pero veamos en una oración. Ahí les ofrezco esa oración. Ahí les ofrezco esta oración. Cuando eres una persona fría y alguien saca a tu lado cursi. Para que me digas el antónimo de fría, primero tendrías que entender qué significa fría ahí. O de frente, a ver, Fabricio, de frente me dices, profesora, entonces, si acá está facilito, si antónimo de frío es caliente, profesora, facilito, pues, lo cambio por caliente. A ver, ¿tú crees que sería un buen cambio, así nomás tan sencillo, cuando eres una persona caliente? ¿Cómo vas a ser una persona caliente, o es? A ver, ¿quién dice, soy caliente? No, no, no. Muy bien, Fabricio, muy bien, Fabricio. Me dicen, no, profesora, acá nada que ver con caliente. Pues, analicemos el contexto, la intención, la intención comunicativa. Cuando eres una persona fría, acá se referencia a una persona insensible, a una persona indiferente. A una persona insensible, a una persona indiferente. Entonces, el antónimo tendría que ser una persona sentimental, o una persona sensible, facilito. El antónimo de fría, en ese caso, sería sensible o sentimental. Así es, Ángelo. ¿Depende de qué? Depende del contexto, depende de tu intención comunicativa. Ángelo, me dice, profesora, pero yo quiero expresar que soy caliente. Ayudemos a Ángelo. Ángelo ha dicho que él es caliente. A ver, él dice que sí. Sí, 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 vale esta expresión. Soy caliente. ¿Podríamos entender que él es qué? A ver, pensemos. Soy caliente. ¿Es sentimental? Soy caliente, dice. Sentimental, ¿es cálido? Una persona puede ser cálida, o el ambiente es cálido. Uy, la clase pasada fue precisión léxica. Cicalíptico. Cicalíptico. Ajá. Yamir es de profesora, es mi compañero cicalíptico. Qué culto, qué culto es, Yamir. De verdad, cicalíptico. Cicalíptico. ¿Qué significa cicalíptico? Sexy, dice Kiara, cicalíptico. Significa lujurioso, lujurioso. No, cicalíptico no es enfermo. Enfermo es quien padece alguna enfermedad, algún mal, alguna alteración de su organismo, sea físico o mental. Cicalíptico es el lujurioso, lujurioso. A ver, Ángelo, ha cerrado sus ojitos. Claro, en realidad, cuando alguien expresa soy caliente, no podemos determinar a qué se refiere. Porque, ¿qué necesita? Contexto. Contexto. Necesita contexto. ¿Ya? Entonces, de repente, soy caliente. Pues, por eso, por eso, ¿ya? Respondí sin pensar. Ah, qué diferente. Fíjate, ¿eh? Fíjate. Soy caliente. Yo soy caliente, pues. Soy caliente. Por eso respondo sin pensar. Ah, ahora sí entendemos qué significa caliente. Soy caliente. Por eso, respondo, respondo, respondo sin pensar. Muy bien. Tendría que cambiar caliente. No es preciso. Acuérdate de la clase pasada. Soy caliente. Por eso, respondo sin pensar. ¿Cómo es él? ¿Quiénes responden o actúan sin pensar? Impul, impulsivo. Ahí está. Él es impulsivo. ¿Te das cuenta? O, de repente, temperamental. Temperamental. ¿Ya? Ángelo. Ángelo. A ver, Ángelo, está en otra, creo. Ángelo, estoy en otra. ¿Ya? Ángelo, está en otra. A ver. Ah, ya. Bromita nomás. Ahorita vamos a mandar un correo ahí. ¿Qué está pasando, no? Está en otra, dice. Ya. Acá tenía que cambiar. ¿Por qué? Precisión léxica. Impulsivo. Impulsivo. Temperamental. Temperamental. Muy bien, Ronald ha entregado el significado de sicalíptico. El sicalíptico es el lujurioso. Busquemos con un solo sinónimo, ¿no? Es el lujurioso. El salaz, lujurioso. Así es. Obsesionado por los placeres carnales, sexuales. Muy bien. Acabamos de ver qué sería soy impulsivo. Ya. Quisiera el antónimo, entonces, de caliente en esta oración que nos ha propuesto Ángelo. Soy caliente, por eso respondo así. ¿A qué es impulsivo? Lo contrario impulsivo tendría que buscar. Ronald, lo contrario impulsivo. Lo contrario impulsivo, porque acá caliente significa impulsivo. Ya. Lo contrario impulsivo, ¿cuál sería? Ángelo. Lo contrario impulsivo, ¿qué sería? Taimado. Taimado astuto. Pero no, ¿a qué es impulsivo? Temperamental. O sea, lo contrario sería la persona muy, muy moderada. Muy bien, Brian. Excelente. ¿No? Soy bastante sereno. Soy tranquilo. Soy sereno. Yo no soy impulsivo. Soy sobrio, dice. ¿Sabes qué? Pero lo que pasa es que sobrio podría entenderse en otro contexto. ¿Ya? En otro contexto. Acá sereno. Sereno, tranquilo. Por eso yo respondo de esta manera. Yo no me exalto. No me dejo llevar por el impulso. Sereno. Tranquilo. ¿Cómo respondo? Con calma. Claro, sobrio puede hacer referencia a la persona que no ha consumido alcohol. Pero sobrio también se indica moderado. Pero ¿sabes qué? Es moderado para el, de repente, vestir o el actuar. ¿Ya? Era un vestido sobrio el que llevaba la novia. O sea, no tiene adornos exagerados. Es muy moderado. El estoico, Yulisa. O sea, el estoico es el que se mantiene ecuánime. Ecuánime. ¿Ya? ¿Qué significa ecuánime? Que mantiene estable. ¿Qué mantiene estable? Sus emociones. Ese es el ecuánime. Extravagante es raro, hijo mío, Fabricio. Extravagante significa raro. No podría decir soy. Caliente no podría significar extravagante. Extravagante es raro. Muy bien. Excelente, excelente todos los términos que han colocado en el chat. Ya me di cuenta cuál sería I. La palabra que se opone a fría en este contexto sería sensible. Ah, para vestido. Un vestido extravagante. Sí, tiene sentido. Tiene sentido. Fabricio. Tiene sentido. No, un vestido extravagante es un vestido raro, poco común. Poco común. Así es. ¿Qué podría ser extravagante? Profesor, hablando de vestido de novia. ¿Qué podría ser extravagante? Por ejemplo, podría ser extravagante que vayas a una ceremonia de matrimonio y lleve, pues, un vestido rojo o un vestido verde. Entonces, eso es extravagante, pues, algo raro, poco común. Me dice también para la hermosura. Ah, mejor ahí hablamos de exótico. Fabricio. Cuando hablamos de la hermosura de algo es exótico. Podemos hablar acerca de lugares exóticos, lugares muy hermosos. Llaman la atención. No son parte de nuestro entorno. Hablamos de repente de comidas exóticas. Plantas exóticas. Animales exóticos. Así es. Claro. Muy bien. Continuemos por acá. Hay más ejemplos. No se preocupen. Pasemos a la antonimia contextual. Fabricio. Es la identificación del antónimo de una palabra en función de su contexto. Creo que eso quedó claro, ¿sí o no? Quedó claro. Desmesurado. ¿Qué significa desmesurado? Descontrolado. Eso significa. Sin mesura. Muy bien, Jason. Sin mesura. Ahora, ¿cuáles podrían ser los antónimos así lexicales de desmesurado? Muy bien. Que no tiene control, me dice. Eso significa desmesurado. Que no tiene control. Muy bien, Saraí. Lo contrario, o lo antónimo, si desmesurado es que no tiene control. El antónimo podría ser prudente, moderado, frugal, sensato. Acá se repitió prudente. Tiene que ver con todo lo que regula. Se regula. Correcto. Pero, profesora, ¿cuál de ellos será el mejor antónimo para desmesurado? ¿De qué depende elegir frugal o sensato o prudente? ¿De qué depende? ¿Cuál será el mejor antónimo para la palabra desmesurado? Le doy un punto al que me responde por el chat. ¿Cuál será? Muy bien, Yulisa. Muy bien, Yulisa. Te voy a colocar un punto. De repente, hoy, eres la chica, la chica del, la chica del, de la clase, ¿no? Yulisa tiene un puntito. Muy bien. Fue la primera que colocó. Está atenta. Eso significa que está atenta. Correcto. Vamos a ver por acá. ¿Eres desmesurado cuando comía? ¿Significa, profesora, que esta persona no tenía control cuando comía? ¿Significa que comía en exceso? ¿Significa que comía en exceso? ¿Qué sería lo contrario? Que comía moderado, fue profesora. Pero espérate. Moderado, frugal, sensato, prudente. Todo ello significa moderado. Uno de estos significa moderado para comer o beber. Muy bien, Yulisa. Se la lleva a todas, ¿ah? Yulisa va con el segundo punto. Frugal. Frugal significa moderado para comer o beber. Eso significa frugal. Mi respeto, dice Ronald. ¿Cuándo no, Fabricio? ¿Cuándo no, Fabricio? Mal pensado. Buen Google, dice. Bien. Entonces, el desmesurado. El desmesurado es el que come sin control. Y si comemos con bastante control, moderación, sería frugal. Sí, ahí el antónimo contextual sería frugal. Hay más ejercicios. No se peleen. Ahí está. Frugal. Frugal. Sigamos, sigamos. Pesado. Tiene varios antónimos. Puede ser discreto, puede ser liviano, puede ser interesante. ¿Está bien? Todos ellos podrían ser. Muy bien. Veamos la antonimia contextual. ¿Qué les parece? A él, Fabricio. La conversación le resultó bastante pesada. ¿Qué entiendes? A ver, ¿cómo fue la conversación? Todavía no me digas cuál es el antónimo. Primero dime qué entiendes por pesada. La conversación le resultó bastante pesada, incómoda, dice Fabricio, incómoda. No le gustó. Ah, aburrida, me dice, profesora. Ahí está. Mira, Yulisa está demostrando que no está usando, no está googleando. Ella está interpretando, ¿verdad? Quiere decir, acá pesada, entiendo como aburrida, profesora, que aburre, que genera tedio, genera tedio. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería el antónimo entre discreto, liviano e interesante? Claro, ¿qué se opone, pues, aburrido? Interesante. ¿Te das cuenta? Se opone interesante. Muy bien. Muy bien, correcto. Sería interesante. Una conversación interesante. Parece que no pasa el tiempo. Y te das cuenta, ya anocheció. Nos pasa, ¿no? Soy hábil con las bromas pesadas. Entiendo por pesada que estas bromas... Ah, está Fabricio se rió. Ah, está Fabricio. Soy hábil con las bromas pesadas. Claro, lo contrario tendría que ser discreto. ¿Qué entiendo acá por bromas pesadas? Entiendo que estas bromas ya rebasan los límites y el respeto. Están rebasando los límites y el respeto. Por ejemplo, a veces ha ocurrido, ¿no? Están por sentarse y alguien le quita el asiento. Y la persona cae, ¿no? Cae de espalgas. Muchos dicen que esa es una broma. Será, pues, broma pesada porque eso ya rebasa los límites y el respeto. No está pensando en las consecuencias. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede ocurrir? Esa persona puede lastimarse. Ya, esa es una broma pesada. Así es. Lo contrario, ya lo dijeron ustedes, tendría que ser discreta. ¿Qué significa discreta? Prudente, bromas prudentes, bromas que no sean exageradas. No sean exageradas. Así es. Ahí está esa fotito que dio vuelta a todo el mundo. A ver, Fabricio. Por hacer eso me suspendieron una vez, dice. Ah, Fabricio, fíjate, pues. No, Fabricio. Cambia, Fabricio, cambia. Muy bien. La maleta de viaje resultó bastante pesada, dice. La maleta de viaje resultó bastante pesada. ¿Ya? Es pesada. Está fácil, pues. Lo contrario sería, profesora, obviamente, me dicen, que haya sido liviana. Excelente. Liviana. Muy bien. Continuemos. Antónimo de suave. Suave. Puede ser un era áspero, severo, repentino. Bueno, ¿cuál es la mejor? Depende del contexto. La tela que ofertaba resultaba suave al tacto. Suave al tacto. Suave al tacto. Ah, es algo que yo puedo percibir con él, con la piel. Claro, puedes percibir con la piel. Es el tacto. Muy bien. Excelente, excelente. Lo contrario, ¿qué sería? Áspero. ¿No? ¿Han recibido, o sea, alguna vez, una lamida de gato? Entre la lamida de gato y la lamida de perro, ¿cuál es áspero? Los que conocen, algunos nunca han conocido a un gato. No han tenido gato. ¿Cuál es áspero? A ver, los que tienen ahí. La lamida del gato o la lamida del perro, ¿cuál es áspera? La del gato. La del gato es áspera. Sí, la del perro es más bien suave. Nunca le han lamida un perro. Dice aquí ahora, no has tenido perrito. Y a ver si alguna vez han ido a la gran... Parece una lisa esa. Parece, ¿no? Sí, la del gato es bien áspera. Pero ¿sabes cuál es más áspera? ¿Alguna vez han recibido una lamida de vaca? ¿Alguna vez alguien ha recibido una lamida de vaca? De la vaca, sí, ¿ah? De la vaca es sumamente áspera. Así es. Esa es peor, ¿ah? Así es. Muy bien. Entonces acá tendría que ser áspera. Así es. Áspera, muy bien. Mi maestro aplicaba castigos suaves. Castigos suaves. La suspensión que nos cuenta Fabricio, ¿habrá sido un castigo suave? La suspensión que nos cuenta Fabricio. A él lo suspendieron. Sí, eso es un castigo, un castigo severo. Así es. Pues, ahora, puede ser un castigo estricto. Las reglas son estrictas. Y también las personas. Pero el castigo puede ser, acá suave, lo más preciso sería lenitivo. Lenitivo. Castigos lenitivos. Grábate esa palabra. Castigos lenitivos. ¿Qué significa lenitivo? Lenitivo significa que es suave o blando para castigos o para sanciones. Castigos lenitivos. Viene de lenitivos. Castigos lenitivos. Lo contrario, ¿qué sería? Que sea castigos severos. Una suspensión es un castigo severo. A mí me mandaron que escriba cinco oraciones con el verbo respetar. Es un castigo lenitivo. Fácil, sencillo. Así es. Muy bien, continuemos. Severo. Algunas dietas implican cambios suaves en los hábitos limiticios. Fíjense, estamos trabajando también nuestra precisión léxica. Acá aceptamos que sea suave. Pero acá suave, luego lo cambiaría por lenitivo. Es mucho más preciso. Y lo opuesto al lenitivo sería severo. Acá también. Debo entender qué significa suave. A ver, ¿qué significa suave? Algunas dietas implican cambios suaves, dice. Sí, Fabricio, ¿qué pasó? A ver, cambios fáciles, no. Voy a dar un punto, un punto aquí. Me dice, ¿por qué palabra podría cambiar suave? No, ¿por qué palabra podría cambiar suave, suave? Algunas dietas implican cambios suaves en los hábitos. No, suave. ¿Cómo me entiendes suave? Me estás dando la respuesta del antónimo. Yo quiero que me digas un sinónimo o una palabra más precisa para suave. Ah, muy bien. Cambios lentos. Excelente. Lo dijo Jason. Paulatino, paulatino. ¿Qué significa paulatino? Que los cambios se dan de manera gradual. Así es. Jason, ¿no? Fue Jason. Ahí está. Acompañando a Yulisa, Jason. Un puntito, pero Yulisa tiene dos. Ya, muy bien. Mira, profesora, pero yo dije repentino. No, pues. Si habíamos usado áspero, ya habíamos usado severo, ¿qué quedaba? Repentino. Estamos trabajando. ¿Cuál sería la palabra más precisa para suave? ¿Qué sería la palabra más precisa para suave? Para suave. Lo dijo un compañero, Paula. Paulatino. Gradual. Gradual. Paulatino, gradual. Muy bien. Por supuesto, y a mí voy a poner notas. Voy a poner notas. Muy bien. Entonces, ¿algunas dietas implican cambios paulatinos en los hábitos del mendillo? Sí. Por ejemplo, las dietas mediterráneas. La mayoría de nosotros está acostumbrado a comer carnes, carbohidratos, minerales, frutas, todo eso, ¿no? Entonces, pasar a una dieta vegana donde no se consume nada de carne ni tampoco derivados es muy, muy difícil. Imagínate, mañana me vuelvo vegano. No, vas a sufrir. Vas a sufrir porque ellos no comen huevo, no toman leche, no toman yogur, o sea, nada de derivados de animales tampoco. En cambio, la dieta mediterránea sí nos podría ayudar a este tipo de cambios paulatinos porque en la dieta vegana, ¿qué pasa? En la dieta mediterránea, ¿qué pasa? No eliminan la carne. Solamente disminuyen la porción de carne y se incrementan las porciones de verduras. Así es. Claro, en los veganos no comen ni leche, ni huevo, nada de eso, ni yogur, no, nada, nada de derivados, tampoco derivados. Entonces, hay dietas que son cambios repentinos, como la vegana, pero hay dietas que son paulatinas, como la mediterránea. Así es. Muy bien, excelente. Muy bien. ¿Aquí alguien es vegano o vegetariano? No, la mayoría somos, somos omnívoros. Ron, ah, ya, Ronald, tú eras, ahí está mía Ronald, vemos el efecto, ¿no? Todo, 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 todo se ríe, Ronald, todo se ríe. Muy bien. Número 1, tal vez te mantuve en estrés esa dieta vegana al eliminar las carnes, derivados de carnes. Y mira, pues quedaste con un tic nervioso, la risa. Primero, ¿qué vamos a hacer? Primero analizamos el contexto. ¿Qué significa leer, comprender la oración? Eso es lo que vamos a hacer, leer, comprender la oración. Luego, ¿qué hicimos? Planteamos implicancias. ¿Qué significa inferir? A ver, ¿qué debería significar la palabra subrayada? ¿Qué significa? Porque puede tener varios significados. Pero, ¿qué significa en este caso? Una vez que identifico su significado, recién que busco, el antónimo. Recién busco el antónimo. Y, finalmente, analiza las alternativas. Compara el significado de las alternativas con el significado que buscamos. ¿Ya? Fíjate acá. Fíjate acá. Analiza bien tu contexto. El mensajero ocultó a la muchedumbre el resultado de la batalla. Él ha ocultado. Por ejemplo, acá. Pueden ser muchos términos, profesora. Yo podría pensar que el mensajero ha ocultado la noticia, o sea, ha escondido el dato. Podría pensar, profesora, que el mensajero ha revelado. Estoy pensando en revelar. Él ha revelado. Reveló. Profesora, él ha difundido. Él ha difundido. Ya. Pero, ¿sabes qué? ¿Sabes qué palabra te va a ayudar un montón? Muchedumbre. Muchedumbre. Yo marcaría muchedumbre sin pensarla. Sin pensarla mucho. Ese es mi contexto. ¿Ya? ¿A quién le ha ocultado la información? No es a una persona. No es a dos. Muchedumbre es a un grupo de personas que se hayan congregadas en algún lugar. Muchedumbre son las personas que se hayan congregadas en algún lugar. Ya. La palabra que vas a utilizar tiene que ser referencia a eso. A un montón de gente congregada en algún lugar. Están a la espera de. Están a la espera de. ¿Te acuerdas? Entonces, mira lo que hemos hecho. Nos habla de no manifestar una información a una multitud. a muchas personas. A muchísimas personas. Luego digo, a ver, ¿qué sea lo contrario? Lo contrario sería, pues, manifestar algo a una multitud, si no. Dar a conocer algo a una multitud. O sea, ¿podría ser difundir? La difusión se puede hacer a través de diferentes medios de comunicación. De manera incluso, sin tomar en cuenta la muchedumbre. Muchedumbre es conjunto de personas en un lugar específico. ¿Ya? Y la difusión de una noticia puede darse a través de televisión, puede darse a través de internet, puede darse a través de la radio. ¿Te acuerdas? Estoy en mi casa y ya recibí la noticia que se ha difundido. Pero para este verbo que debo cambiar, oculto, debe ser que la noticia o esta información se manifiesta a una multitud. Personas que están en un lugar específico. Ese es el detalle. Le voy a presentar cinco alternativas. Comienza a discernir, comienza a inferir. ¿Podría ser confesar? Confesar es revelar una información. Confesar es revelar la verdad. Dar a conocer la verdad. Pero no necesita, ¿qué cosa? No necesita multitud. Le puedes confesar a tus padres algo. Le puedes confesar a tu amiga. Y ya no quieres que sea su amiga. Ah, así tiene razón. No es necesario la multitud. Publicó. El mensajero publicó a la muchedumbre. ¿Yo puedo publicar a la muchedumbre? ¿Cómo publico a la muchedumbre el resultado de la batalla? Las publicaciones pueden darse de diferentes formas y no se necesita un grupo de personas esperando ahí la publicación, sino no se necesita. Cada uno puede estar en su casa y recibe la publicación de alguna noticia. ¿Te das cuenta? Así es. Por ejemplo, ¿dónde se han publicado los resultados de los procesos electorales? ¿Hemos estado reunidos acaso en un lugar específico para recibir la noticia? No. No. Por televisión. Incluso se ha transmitido en vivo por algunas redes sociales. Publico. No. Tampoco va público. Informó. Podría ser informó. Igual. Informar es dar a conocer algo, pero no necesita el grupo de personas. Por eso le digo, acá lo estratégico es muchedumbre. Multitud. Multitud. ¿Ya? Multitud. Ronald. Multitud. A ver. ¿Cuál quedó? Claro, me dicen profesora. Proclamó. Tiene que ser proclamó. Porque proclamar es dar a conocer alguna información, dar a conocer algo, pero necesita ¿qué? Necesita muchas personas congregadas en algún lugar. Por ejemplo. Por ejemplo. El día en que el general va a dar su balconazo, había un montón de gente fuera, ¿sí o no? Un 28 o 27 de julio de 1821. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Digo. Bueno, no hemos estado en esa época, ¿no? Bueno, no hemos estado en esa época, ¿no? Pero ya, por la historia, por la historia. 28 de julio de 1821. Se dice que el general proclamó la independencia. Sí, me acuerdo, ahí se está durmiendo. Se dice que proclamó la independencia. ¿Por qué se usa proclamó? ¿Por qué se usa proclamó? Porque había mucha gente congregada debajo de lo halcón. Proclamó la independencia. Así es. Así es. Tu causa, San Martín. Muy bien. Correcto. Entonces, la palabra proclamar es la única que implica, ¿qué? Implica manifestar algo a mucha, a mucha gente. Así es, Saray. Muy bien. Entonces, hay que recordar eso. Contexto. A ver, Yulisa me dice, ¿cuál debe ser? ¿Acordarse o recordar? ¿Significará lo mismo acordarse y recordar? Preguntita, preguntita, dice. ¿Hay diferencia o no? No sé en qué contexto se usaría, dice. O sea. Ah, ¿en qué contexto se usaría? Las dos palabras tienen significado diferentes. Recordar, sí. A ver, por ejemplo, cuando digo, o sea, yo digo, me acuerdo o me recuerdo, ¿cómo se diría? Ya, por ejemplo, ¿no? Si tú tienes que entregar algún trabajo, oye, no me acordé la fecha en que debí entregar mi trabajo. Uy, no me acordé. Eso no es recuerdo. ¿Ya? Pero si de repente estás ahí sentado, ves una imagen de amigos que están abrazándose y tú dices, uy, recuerdo el día que llegaron mis amigos a mi casa. Ah, estás, ¿qué estás haciendo? Estás evocando un recuerdo. Esa es la diferencia. ¿Ya? Cuando tú evocas recuerdos, obviamente el verbo solamente puede ser recordar. Recuerdo cómo festejaron mis 12 años. Ah, estás recordando. Ah, ahí está y ahí se dice, rebobina, rebobina. Ese es un recuerdo, pues. Estoy recordando. ¿Ya? Pero si de repente tienes algo pendiente, algo pendiente, uy, no me acordé revisar el aula virtual. Hoy la profesora va a preguntar, uy, no me acordé revisar el aula virtual. Muy bien, Saray, recuerda su cumpleaños número 10. Debe haber sido bastante, bastante, bastante bonito, ¿no? Para que te recuerdes. Así es. Muy bien, muy bien. Continuamos por acá. Bueno, ayuden, ayuden en este caso. Número 2. Sus hábitos alimenticios agravaron los síntomas de la enfermedad. Igual acá. Igual acá. Síntomas, síntomas. Yo marcaría síntomas acá como una palabra del contexto que me va a ayudar a determinar el antónimo de agravar. Acá entiendo que los síntomas han aumentado. Los síntomas se han incrementado. Eso puedo entender, que los síntomas se han incrementado. ¿Ya? Se han incrementado. Me dice, profesora, ¿no puede ser empeorar? Ah, ya, agravar, su sinónimo. Empeorar. Ya. Más que empeorar los síntomas, sí, sí. Puedo entender, sí, se han empeorado los síntomas, se ha agravado, se han incrementado los síntomas en este paciente. Ya. Tengo que jugar su antónimo. Entonces, ¿qué sería lo contrario? Lo contrario sería que hayan disminuido los síntomas, que se hayan aliviado los síntomas. Disminuido. Aliviado. ¿Ya? Disminuido o aliviado. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Disminuido o aliviado. Ya. Muy bien. Entonces, analizamos el contexto y dijimos, se trata de síntomas. Ya. Lo contrario tendría que ser disminución. Así hemos pensado. Ya. Te doy cinco palabras que tienen que ver con disminución. Dime tú, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? Claro, Sarai. Y me dice, paliaron. ¿Y por qué paliaron? ¿Por qué tendría que ser paliaron? Porque mira, acá dice disminuyeron. Acá dice suavizaron. Muy bien, Sarai, porque se usa para enfermedades. Para paliar significa disminuir los síntomas de una enfermedad. Muy bien, Sarai. Te voy a poner tu puntito, Sarai. Estás bien atenta. ¿Ya? Estás en parte con Jason. Yulisa sigue teniendo dos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, me dice ella, porque paliaron se refiere a enfermedades. Se refiere a enfermedades. Se refiere a enfermedades. En cambio, disminuir es muy genérico. Suavizar es muy genérico. Y acá estamos aplicando los términos según el contexto. Por lo tanto, paliar es la única que implica disminución de síntomas o enfermedades. Muy bien. Excelente. Ya está. Siguiente, Irán. A ver, siguiente, siguiente. Ahí está la número tres. Durante el año escolar, el estudiante transgredió las normas del colegio. Transgredió. Sería, ¿qué entiendo por transgredir, sí o no? ¿Qué entiendo por transgredir? Primero tendría que hacer eso. ¿Qué entiendo por transgredir? Ha violado las normas, profesora. No ha obedecido las normas. No ha obedecido. Ha violado. Ha faltado las normas. Ya muy bien. Por lo contrario, ¿qué sería? Una persona que, ah, una persona que respeta las normas. Ah, entonces subraya normas, pues. Esto te va a ayudar. No está desobedeciendo cualquier cosa. Está desobedeciendo normas. Ya muy bien. Eso es marcado. Normas. Vamos a ver acá. Tengo cinco alternativas. Profesora, ¿cumplió las normas? No, es muy genérico. Cumplir también es para alguna tarea. Obedeció. Obedeció para órdenes. Muy bien, Ronald. Dice Ronald. Acató. Acató significa respetar, obedecer las normas. Así es. Acatar. Sí, está bien, Yulisa. Muy bien. Es acatar las normas. Acatarlas. Correcto. Las demás, profesora, muy genéricas. Muy genéricas. Caso 4. Luisis, ahorita lo mando, ahorita lo mando, Ronald. Hay que terminar con este caso 4. Cuando abrió la botella, la pestilente sustancia de su interior llamó la atención de todos los presentes. Claro, acá pestilente se refiere a un olor desagradable. Desagradable. Pero si no puedes decir olorosa, el que olorosa significa simplemente es que despide olor. Ese olor puede ser muy agradable o puede ser desagradable total. En cambio, fragante, ¿qué significa? Aromático. Exquisito, exquisita fragancia. Exquisito olor. Muy bien. Ahora sí me dice, profesora, cuisis, por favor, queremos practicar. Ya, no hay problema. Vamos a ver dónde es el cuisis. Acá está. Ya. ¿Están listos? ¿No? ¿Están listos? ¿Están listos? Está muy bien. Vamos a pegarlo aquí. Ahí va. La hora de la verdad. Ah, hediondo también es sinónimo de pestilente. Sí, sí. Ahí lo han puesto, hediondo es sinónimo. Muy bien, chicos. Rapidito y los espero. Al toque. A ver, al toque, al toque. Ya entraron, están entrando. ¿Están listos? ¿Cuántos tengo? Ya, 16. 17. ¿Qué pasó? ¿De qué, Fabricio? ¿Qué pasado de qué? Ah, nombre raro, dice. Creo que les dije en la primera clase, ¿no, chicos? Yo prefiero que el cuisi les dé nombres. Y no son nombres ofensivos. No, algunas son frutas. Algunas son verduras. Algunas son flores. Les expliqué en la primera clase. Sí, sí, se ponen lisuras. Por eso, este, mejor es prevenir. Prevenir que lamentar. Así es. ¿Qué te ha puesto, Fabricio? ¿Qué te ha puesto? Tomatillo. Tomatillo te ha puesto, tomatillo. Te ha puesto el mejor, dices. Tomatillo. Muy bien, damos inicio entonces. Ahí está. Muy bien, tengo 29 dando el cuisi. Voy a ver cuántos hay en el salón. Ah, ya son 49. Solamente va a durar 6 minutos. Ya, solo 6 minutos. Wow, parejitos. Qué bonito. Uy, acá alguien se equivocó. Charlotte Summers se equivocó. Lorex se equivocó. Foch se equivocó. A Baren le han puesto Milet. Ay, eres Milet. Voy a ver cómo estás, Milet. Baren es Milet. Milet. Me he puesto Milet. Ah, estás bien, Milet Montoya. Todo el tiempo. No lo movement. No. 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 Sí. Hoy, hoy. No. No. Estamos bien. Sí. No. Y acá hasta ahora se van equivocando. Gracias. 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 Idaho. Ya. Daniel dice que ha fallado una. Sí, justamente quiero tiempo para poder explicar. Es que hay algunos que entran y miren y todo es rojo, y el rojo se va adelantando. delante, me parece raro, ¿no? Sí. Todo es rojo, imagínate. Voy a darle finalizar. Tengo varios que acabaron. Ya, vamos a ver. Finalicemos. Finish, finish. Ahora me acompañan a desarrollar. Vamos a ver con el desarrollo. Fabricio, ¿todavía te faltaba? Vamos a desarrollar acá, Fabricio. No te preocupes. Y ya, fíjense. Algunos han sacado 100%. Una manera extraordinaria. Es impresionante. Ahora fíjense. El primer lugar. La pregunta 1 lo desarrolla en 16 segundos. La pregunta 2, 34 segundos. 19 segundos. 13 segundos. 28 segundos. 40 segundos. 57 segundos. Ya. Felicitaciones al primer lugar. Él se ha leído. Hay algunos cuando lo reviso, por ejemplo, como acá, como Fava. Y lo ha hecho en 3 segundos, dice. Lo ha hecho en 3 segundos. Y la pregunta 2 lo ha hecho en 4 segundos. Y la siguiente 18, acá sí, esto sí leí yo. 4 segundos la pregunta 5. Ay, 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 ay. Ahí está pasando algo. Profesora, ¿qué está pasando? Imagínense, ¿qué puede estar pasando ahí? ¿Ya? Porque en un salón, cuando así reviso las preguntas, ¿no? En primer lugar, la primera en 2 segundos, la segunda en un segundo, la siguiente en un segundo. Y dije, wow, ¿qué pasó? Qué rapidez. Qué rapidez. Pero acá, el primer puesto es bien merecido. Felicito. Sí lo ha leído. Acá el juicio me avisa cuánto tiempo ha invertido. Sí. Es el tiempo que se designa cada pregunta. Está bien. ¿Cuántos participaron? Algo de 38. ¿Cuál es la pregunta más complicada? ¿Cuál ha sido la pregunta más difícil? La pregunta 4. Dice que ha sido la más complicada. Vamos a la pregunta 4. Mire, por si acaso la pregunta 1, acá, la mayoría ha respondido bien. O sea, aquella muchacha tenía una visión bastante polémica, una visión bastante polémica, o sea, el punto de vista sobre algún tema, ¿sí? O sea, ahí no había dudas. Vamos a ir a la pregunta 4, que dice que es la más complicada. 3, 4. Dice, elige el término que el sustituir la palabra subrayada es pre-designificado opuesto. Justamente el tema de hoy, antonimia contextual. Antonimia contextual. Diversas instituciones y especialistas han confluido en la necesidad de hacer cambios en el reglamento. Acá la mayoría se equivocó. ¿Qué hemos dicho? Primero se entiende la palabra subrayada. Al ojo. Dice que lo sacaste, Sebastián, pero fíjate, no, acá ha habido cortes errores. 6 más 4, 10, 13, 13. 13 marcaron diferentes claves. Ah, tú leíste mal. Diversas instituciones y especialistas han confluido en la necesidad de hacer cambios en el reglamento. Han confluido. ¿Qué quiere decir? Que ellos están de acuerdo. Eso entiendo, ¿no? Ellos, diversas instituciones y especialistas están de acuerdo en la necesidad de hacer cambios en el reglamento. Están de acuerdo. Muy bien, Jason, concuerdan. Debió ser concordado. Rosara, acá se entiende pues concordar. Ellos han concordado. ¿Ya? Que sea lo contrario. Que ellos, que ellos tengan opiniones o puntos de vista contrarios. Que ellos no estén de acuerdo, Rosara, que ellos no estén de acuerdo. una palabra que signifique no estar de acuerdo con algo. Discrepar. Discrepar. Así es. Por lo tanto, la respuesta solamente dadito. ¿Está bien? Muy bien, chicos, me despido. Tengo que ir a prepararme para el turno tarde. Cuídense mucho. La clase completa de hoy la encuentran en el aula virtual. No se olviden de desarrollar su auto-evaluación número número cuatro. Cuídate también, Paolo. Cuídense mucho. Nos vemos, chicos. Cuídense mucho todos. Almuerza, Enrique. Gracias, gracias. Gracias, Luis. Nos vemos. Gracias a ustedes por la participación. Nos fuimos. Ya, muy bien. Nos vemos. Cuídense mucho. Almuerza, Enrique. Bye, me dices. Bye. Ya, Ronald. Cuídate. Muy bien. Voy a dejar de grabar. Voy a dejar de grabar.